¡No! ¡No! ¡Eso es todo lo que sabe hacer! Está claro que Camila se merece algo mejor que usted. ¡No, quietos! ¡Quítemelo de encima, por favor! ¡Me ha atacado sin mediar provocación, por favor! ¡No me ha quedado provocación, hijo de Satanás! ¡Señor, suéctalo de una vez! Está bien. Ya no le haré nada más. Tiene mi palabra. Guardia. Guardia, no se fíe de él, está. Está desequilibrado. Es usted un maldito asesino que acabará sus días en el patíbulo. ¡Qué divierte usted, Hernando, lo reconozco! ¿Acaso ya me han enjuiciado y condenado? ¡Vaya, yo aquí tan tranquilo! Quiero que sepa que acaban de sumar una prueba más a su caso. Rogelia, la que fue mi ama a Díaz. No. No. Imposible. Esa mujer está... Está muerta. Usted la dio por muerta. Pero ha sobrevivido. Ni está dispuesta a testificar contra usted. Ni en cuanto le cuente al juez el modo salvaje en que la atacó, ya no quedará ninguna duda. Ahora será usted quien muera, porque nadie le librará del garrote. Nadie. Esto no va a quedar así, Hernando. Otro vendrá a terminar el trabajo que yo he empezado. ¿Otro? ¿De qué demonios se está hablando? ¿Qué trabajo? Guardia, estoy sumamente cansado. Por favor, condúzcame a mi celda. ¡Responda! Viene de venir. ¡Responda! 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 ¡Responda!